Mi amor, ¿cuántas ganas tienes de grabar el preguntas y respuestas? ¿Cuántas? Peñita, estamos yendo a grabar el preguntas y respuestas de todas las preguntitas que me habéis hecho por las historias que he subido en Instagram Así que, antes de empezar, deciros que ahora mismo estoy en Twitch haciendo directo, así que... Así que nada, pásate, si quieres decirme algo, si quieres preguntarme cualquier cosa, sígueme por ahí Y nada, empieza el preguntas y respuestas Vale señores, estamos redis, os hemos traído agua porque aquí hace una solanita de la hostia y mi perrita la va a necesitar Así que nada, vamos a ubicarnos en este banquito y voy a empezar a leer todas las preguntitas que me habéis hecho por Instagram Vale Peñita, la primera preguntita, sí, para introduciros, son preguntas que ya he contestado bastantes veces Pero bueno, me ha apetecido hacer un preguntas y respuestas, así pues respondiendo a muchas cosas que ya he respondido muchas veces Y la preguntita que más me habéis preguntado es, ¿qué te inspiró a subir vídeos en YouTube? ¿Qué canal te inspiró? Preguntas referidas a este tipo, a este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, lo que me inspiró a hacer vídeos en YouTube fue principalmente, mi motivo por el que empecé Fue por cosas que yo igual estaba jugando en mi casa normal a Call of Duty Y igual hacía cosas con el Tomahawk que decía, wow, esto se lo quiero enseñar a mis amigos Y bueno, pues empecé a subir vídeos generándolos desde Black Ops 2, desde modo cine Ya sabéis que hay una opción para generarlos Y simplemente con la única finalidad de enseñarlos a mis amigos Y bueno, ya una vez tenía los clips ahí subidos para yo enseñárselos a mis amigos Cuando los viera por la calle o cuando quedara con ellos Pues entonces me di cuenta de que había una página que era OptiCasp Que hacía tops arrojadizos y bueno, yo empecé pues a picarme un poquito Y a enviarles mis clips a OptiCasp Y poco a poco pues iba saliendo los tops Y pues me fue picando el gusanillo y fui enviando más, fui enviando más clips Y al final pues, y al final pues gané una familia, ¿no? Entre comillas Que me hizo pues seguir para adelante y no dejar lo que estaba haciendo Porque le estaba pillando el gustillo, ¿no? Al tema de subir vídeos Yo nunca he sido una persona que diga Guau, de mayor quiero ser youtuber Yo quiero subir vídeos No, nunca me ha llamado la atención ese tipo de cosas Pero bueno, empecé con la tontería de los coleguitas Luego me piqué con un top Y mira, y aquí estamos Me preguntan por ahí también que qué pienso de youtuber hoy en día Pues pienso que es una plataforma que se está yendo un poquito a la mierda ¿No? Porque yo que sé, yo tengo 138.139 suscriptores Si notificara a todo el mundo mis vídeos Pues tendría muchas más visitas No tendría 1.000, 2.000 por vídeo Pienso que se está yendo un poquito a la mierda Pero bueno, que aún así es una plataforma a la que le debemos mucho Porque yo si alguien me conoce es gracias a esa plataforma Esa es la plataforma que más me sigue la gente Luego hay gente también que me pregunta Que qué planes tengo yo de futuro, ¿no? De mi vida Pues mis planes son seguir trabajando Yo pienso que volcarte en el tema este de las redes Es muy peligroso, ¿no? Tú puedes, igual te vuelcas en YouTube o en Twitch o en algo de esto Y te puede ir muy bien durante unos años Pero luego cuando en unos años se pase tu moda Esos años has ganado dinero Has hecho lo que hayas sido Pero luego no tienes nada, ¿no? Yo he visto gente que tiene millones de suscriptores Que ha estado mucho tiempo viviendo de YouTube De Twitch, de todo este tipo de cosas Y ahora están en la mierda Y ahora igual tienen 10.000 visitas por vídeo Así que desde mi punto de vista lo más inteligente es Estudiar, trabajar Y bueno, seguir haciendo lo que te gusta Si tiene que llegar, llegará Y si no, pues no llegará, no hay más Pero yo nunca he visto una opción Volcarte en esto Porque luego en un futuro te puede ir muy mal Y estás con el culito al aire sin nada Que ahí sí, que hay mucha gente que le ha ido muy bien Y que ya tiene la vida solucionada Y la va a tener perfectamente Pero yo tengo otra forma de pensar Y pienso que, bueno, seguir poquito a poco aquí Ir trabajando y demás Mis planes de futuro es trabajar Y ya está Y bueno, ir estudiando más cositas Y no parar de crecer mentalmente, ¿no? Por decirlo de alguna forma ¿Qué estudios tienes? Me preguntan también por ahí la peñita Lo siento por no estar diciendo Quien me pregunta las cosas Más que nada porque no Es que no lo veo Yo me leo tres o cuatro preguntas Y luego las contesto del tirón ¿Qué estudios tienes? Pues mira, yo no es que sea la persona Que más he estudiado del mundo Pero sí que tengo cositas Yo hice la ESO Uy, mi perra, qué guapa sales Hice la ESO Hice luego bachiller tecnológico Y luego no me metí en carrera Por unas movidas que me pasaron En mi vida personal No me pude meter en una carrera Y bueno, me saqué un grado superior De informática Me saqué un grado superior Luego de educación física Tengo un curso también De seguridad privada Y tengo, bueno Tengo también un grado medio De profesor de judo De nivel 1 de judo Igual tengo alguna cosita más Curso de álbitro también de judo Igual tengo alguna cosita más Pero ahora mismo no caigo No tengo, no sé No lo sé Creo que esos son mis estudios principales Y nada, sí que tengo pensado Estudiar más cosas Me gustaría mucho estudiarme Un curso de patronaje de barcos Para ir por ahí con mi barquito Conduciendo a la peña No lo sé, son cositas que tengo Para el futuro en mente Pero que no se sabe Lo que parará Ya veremos Me preguntan también por ahí ¿Has llegado a estar en competiciones de COT? Pues he estado en competiciones de COT He estado en la He estado en la Dreamhat Que ahí hacen competiciones He estado en la No sé, ¿cómo se llama? En la de Madrid La Gamergy Y también estuve en una de Barcelona He estado en Barcelona, Madrid Aquí en Valencia En las cosas estas que hacen De competiciones y tal Creo que sí que había alguna de COT Y bueno, lo más cercano Que he estado en mi vida De yo competir en COT Yo no tengo nivel Yo pienso que no tengo nivel Para competir Tampoco me he probado nunca ¿No? Con un equipo competitivo Pero pienso que no tengo nivel Para competir La vez más cercana que he estado Fue en un evento Que hicieron los chicos De Chicles 5 Que me invitaron Me invitaron Y era para un directo Que hizo de Grefg Jugando contra suscriptores Ahí en las oficinas De Movistar O de Telefónica Creo que era Y nada, yo fui ahí Pero el equipo Con el que me tocó a mí jugar No consiguió pasar La primera fase Y entonces no pude jugar En el directo de Grefg De este hombre Y nada, eso ha sido Lo más cercano Que he estado yo De estar en unas competiciones De COT ¿No? De Call of Duty Madre mía Lady Que guapa que eres Mira, pero Me cago en todo Mira, que corriente que tienes Por favor También me preguntan por ahí Que que Youtube hizo crecer COT Pues para mí Los Youtubers que hicieron crecer COT Fueron pues Ballestas Y Willyrex Evidentemente, ¿no? Eran los que mataban en su día Y ellos, pues gracias a ellos Hay mucha gente que Ha subido para arriba Eso es así, ¿no? Los Youtubers deciden Para mí Los Youtubers son los que deciden Quienes suben Y quienes no Y... Y dependiendo al que juego que jueguen Triunfa una gente O triunfa otra Ellos son los que tienen El monopolio de la gente Si os fijáis Cualquier Youtuber que sea grande Siempre ha tenido amigos Que no eran grandes Pero ellos los han hecho grandes, ¿no? Por ejemplo Si yo era triunfara en Youtube Y tuviera 5 millones de suscriptores Estoy seguro que de repente Veríais caras que no habéis visto nunca De colegas míos Que les ayudaría Y se harían un canal Y enseguida tendrían 1 millón o 500 mil O una cifra X cifra de suscriptores Varias preguntitas rápidas Que acabo de leer ¿Crees que meterán Raid o Hayaket? Evidentemente Lo van a meter en Black Ops 4 Otra preguntita Que me han preguntado por ahí Es si te vas a poner La sensibilidad 14 Bueno, pues poquito a poco Me la estoy subiendo Igual algún día otra vez Llego a tener la 14 Creo que me puedo volver a adaptar Pero en principio Estoy jugando con la 6 Creo O con la 5 No lo sé Hay viñita que me pregunta Que cuánto tiempo llevo en Youtube Pues en Youtube llevo Aproximadamente Joder, joder, joder Bueno, pues en Youtube Creo que llevo 6 o 7 años No lo sé Ya llevo un montón de tiempo La verdad Y me preguntan Que si tienes pensado algo Para hacer un boom en Youtube No tengo nada pensado Yo simplemente juego Y hago lo que me gusta Y ya está Para hacer un boom en Youtube Lo que hay que hacer Desde mi punto de vista Es o tener amigos Con muchos suscriptores Y o comerle el culo A la gente que tiene muchos seguidores Muchos suscriptores No hay más Son las dos formas básicas Para triunfar en Youtube De mi punto de vista Yo nunca A mí nunca me veréis salir En el canal de alguien Como muchos me podéis ver Salir en canales De gente que promociona A otros canales Si tú envías su clip Es lo único Pero yo nunca he salido En plan Por ejemplo Un vídeo con Gref O con Agustín O con gente que igual Si hubiera sido muy pesado Pues podría haber grabado Algún tipo de vídeo con ellos Nunca me ha dado por marear A la gente Yo he ido siempre a mi rollo Y no he sido De comer culos Como lo llamo yo Hay otras personas Que me han preguntado por ahí ¿Dónde está el balístico? El balístico es de verdad O sea Aún hay gente Señores que se cree Que de verdad Me he tatuado el balístico Chicos Yo sé que hice muy bien El troll Muchas gracias a mi coleguita Ra en Tatu Por lo que se le ocurrió Y no chicos No tengo ningún balístico En la cara Como veis Mi carita está perfecta Hay mucha gente Que le he dicho En los directos de Twitch Que me hice el balístico Pero que luego me lo tuve que borrar Con láser Porque No sé Porque se me irritaba la piel Y se lo siguieron creyendo Es acojonante Y no, no señores No me he hecho ningún balístico En la cara Y otra cosa que me preguntan por ahí Es ¿Cuántos tatuajes tienes? No tengo ningún tatuaje Chicos Y yo soy una persona Que me encantan los tatuajes Y me encantaría llenarme Sobre todo me encantaría llenarme Lo que es la parte de arriba De las piernas Y todo el cuerpo Yo sé que algún día Cuando me dé la venada Y me tatúe una vez Empezaré a tatuarme Y esto no tendrá fin Señores Yo lo sé Lo que no me gusta es que se vean los tatuajes No me gusta llevar un tatuaje en el cuello O llegarlos por el brazo A mí no me gusta A mí me gusta pues que se me vean Pues cuando voy a la playa ¿No? O cuando voy sin camiseta O cuando estoy desnudo Yo qué sé No me gusta ir topetado de tatuajes Y que me los vea todo el mundo La gente también me pregunta Que ¿Cómo me hice el tatuaje falso? Pues bueno El tatuaje falso Lo que hicimos fue Ir al estudio Que he dicho de mi coleguita Y Hizo todo el proceso Como para hacer un tatuaje normal Solo que Las máquinas de tatuaje Tienen una movilla Que tú lo giras Y la aguja O sale O no sale ¿No? Entonces Pues cuando me fue a tatuar La aguja La que me tapas La aguja La metió para adentro Y mojó el cabezal Del plástico Lo mojó con tinta Y me pasó la tinta por el ojo Y dio la sensación Con el sonido de la aguja Y todo Pues que me lo estaba tatuando De verdad Por eso la gente Se lo jaló con patatas Incluso mis colegas Y mis familiares También se lo jalaron con patatas Otra de las cosas que me preguntan Es Yesone ¿Crees que se van a meter balístico En el nuevo Call of Duty este? No No lo van a meter Porque balístico es Solo de Black Ops De Black Ops Y también me preguntan Que cómo va a estar el Knife En este Call of Duty Yo creo que no va a estar bien Yo creo que el Knife Es para los Call of Duties De Black Ops El Tomahoy balístico A mí por lo menos No sé lo que me gusta ¿Y jugarás este juego? Pues sí Sí que lo jugaré Me lo pillaré Porque nunca se sabe Cuando un juego va a triunfar Y si triunfa Pues aunque no me guste tanto Yo si triunfa Me gustaría estar ahí Intentar aprovechar Ese tironcito de Call of Duty ¿No? Yo sinceramente creo que no va a pegar El pelotazo Siempre que sale un Call of Duty Piensan que va a pegar un pelotazo Y luego no lo pega nunca Así que yo creo que No va a triunfar Yo creo que seguiré jugando Black Ops 4 Pero bueno Igualmente me lo pillaré Y a ver cómo está el juego Y a ver Qué os parece Verme jugar con él Hay gente que me pregunta Me gustaría hablar contigo 10 minutos O me gustaría hablar 10 minutos contigo Directo O cosas así ¿No? En plan que me gustaría Tener una conversación conmigo Pues bueno Yo por los mensajes privados De Instagram Muchas veces hablo con la gente Un montón de veces Muchos de vosotros lo podéis saber Pero ya no por esos mensajes Si queréis hablar conmigo Hay mucha gente que muchas veces Se queda flipando Porque dice Joder tío Estoy hablando contigo Como siempre he querido Pues van a mis directos de Twitch Que no hay mucha gente ¿Vale? Mi Twitch es Rey Tomajalo Tenéis en la primera línea De la descripción Ahora mismo estoy en directo Y ahí voy contestando A todos los comentarios De todo el mundo Y podéis hablar conmigo Sin ningún problema Luego aparte Si te suscribes con Amazon Prime O sin Amazon Prime Pues yo a todo el mundo Que se suscribe a mi canal Pues le agrego Ya sabéis que todo el mundo Que tiene Amazon Prime Tiene una suscripción gratuita Y os agrego a todos Y luego en los directos Pues juego con vosotros Y demás Y es una muy buena forma También de tener yo Contacto con vosotros Y de hablar con vosotros Directamente Otra cosita que me preguntáis Es Si te has planteado alguna vez Dejar YouTube Bueno YouTube para mí no es YouTube para mí No es un trabajo Es un hobby Así que Nunca me he planteado Dejarlo Si que ha habido rachas Que igual Pues de tener todos los días 20.000 visitas A tener ahora 1.500 o 2.000 visitas Que tengo al día Es una racha muy mala Pero bueno Yo siempre he sido así ¿No? Estos son subidas y bajadas Yo mi canal nunca ha sido Constante para arriba Porque es un contenido Que sube muy poquita gente Y es muy difícil Mantenerse en este contenido Y nunca Nunca me he planteado Dejármelo Porque me gusta lo que hago Y me vean 10 Me vean 10.000 personas Voy a seguir haciéndolo Porque me gusta Es que no sé Me gusta Yo me aburro en mi casa Y me pongo a jugar a la play Y luego me gusta pues Que era el contenido Al final de lo que nunca pensaba Que iba a acabar haciendo Pues al final lo hago Como un hobby Y además Me gusta y me lo paso bien Da igual la gente que me vea Da igual la repercusión que tenga Me preguntan también por ahí Que si voy a hacer Alguna quedada en Madrid No Porque es que Yo soy el Seguro que alguna quedada Me voy a Madrid Y Y no va nadie Sabes Es que yo no soy nadie Yo no Yo no me considero famoso Es más Hay otra pregunta Que me Hay otra pregunta Que me hacen Que es ¿Cómo ¿Cómo conseguiste ser tan famoso? Yo no Yo no soy famoso Yo no soy nadie Chicos Yo soy un Yo soy un dos nadie Más famosa mi perra que yo Y bueno Así ya para acabar Me preguntan ¿En cuántas horas le dedico A Call of Duty Al día Al COT Al día Pues no sabría decirte No soy una persona Que pueda considerar Que juegue mucho Pero sí que pues Juego un par de horitas al día No sé Los directos Cuando ya llevo Más de dos horas y media Yo ya estoy cansado Y ya me empiezo A aburrir un poco A no ser que haya mucha gente Y esté dinámico el directo Yo me empiezo a aburrir Pero horas al día Yo que sé Ayer mismo no jugué Ayer no jugué nada Hay días que no juego Hay días que me apetece viciarme Pero máximo al día Máximo al día Dos horas y media Y no todos los días Pero eso sería Lo máximo De lo máximo Creo yo Y bueno piñita Nada Me despido ya del vídeo Vale Espero que os haya gustado Este preguntas y respuestas Muchas de las preguntas Ya las he contestado En otros vídeos Pero bueno Espero que la hayáis pasado bien Espero que os guste Pasadnos por mi Twitch Seguidme por mi Instagram Y nada Hasta la próxima Chao Tengo la vista Tengo la vista mirando al cielo Pero los pies pegados en el suelo Y no me gusta mirar demasiado Y no me gusta mirar demasiado